Hola gente, bienvenidos a este nuevo video y en este video vamos a probar Craftsman Java Y si chicos, como lo escucharon, hoy vamos a jugar Craftsman Java Esto me parece bastante curioso porque hace muchísimas semanas no jugué Craftsman Java Pero si nos fijamos en Youtube y ponemos la palabra Craftsman Java Podemos ver que hay muchísima gente que lo ha probado Y miren, esto es increíble la cantidad de gente que ha probado Craftsman Java Así que bueno, no podemos esperar más, así que vamos allá Pero antes de comenzar con el video, no olvides de dejar tu like y suscribirte a mi canal de Youtube Ya que estamos cerca de llegar a los 600 suscriptores Pero no estamos llegando, así que suscríbanse y no olviden de dejar su like Y bueno, ya que estoy, voy a... no sé Si ustedes quieren que suba un video de Craftsman King Recuerden que tienen que dejar 4 likes para este video Y también no olviden comentar para ser saludados en el próximo video Ahora que me escucharon, ¡comense!